En otro tema, el Fondo Monetario Internacional anunció cuáles son las previsiones económicas para los países de América Latina para este año 2018. En el caso de Venezuela, los pronósticos no son nada alentadores, como si lo son para Colombia, cuyo crecimiento se estima en un 3%. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, desde Davos, resaltó este pronóstico como un hito en la historia de su país. El Fondo Monetario acaba de revisar el pronóstico de crecimiento para Colombia hacia el alza. Es la primera vez en mucho tiempo que el pronóstico es hacia arriba. Eso es una muy buena noticia. Este año, según el Fondo Monetario, vamos a crecer al 3%. Pero para Venezuela el panorama económico es sombrío. Según el Fondo Monetario Internacional, el país seguirá sumergido en una profunda crisis, con un decrecimiento estimado de menos 15% durante este año y una inflación que alcanzará el 13.000%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!